La verdad que me encantó, la verdad, bueno, fueron ya casi cinco años que no venía, así que está súper ansiosa. La primera fecha también del tour, después de estar seis meses lejos y, bueno, que estuve en México. Así que nada, súper, súper contenta de volver y de reencontrarme acá con Córdoba. Me parece buenísimo fomentarlo. Digamos, en su momento yo cuando comencé no existía tampoco una corriente de esta manera o que esté tan fuerte. Me hubiese, a ver, las cosas son como son igual, ¿no? Pero me parece, sí, que está buenísimo apoyarlo, fomentar, ayudarnos entre nosotras. Y la verdad que sí, aparte salió divino, tocaron un musicón tremendo, sí. Yo cuando tenía, ponele, 17, 18 años, cantaba, cantaba en una banda de blues, lo conté varias veces. Nada, nada que ver, pero bueno, cantaba en una banda de blues. Y bueno, en ese momento también un novio que tuve tenía un club. Hay que apagar esa alarma. Listo. Nada, con el tiempo empecé a pinchar ahí, también al mismo tiempo estaba estudiando producción, dejé la banda, empecé a sacar los primeros temas. Y con el tiempo ya empecé a llamar la atención de alguna agencia pequeña hasta que llegué a UNIC con Ema, Ema Huesas, que es quien lleva adelante UNIC Community. Y bueno, hoy en día ya son 10 años casi que estamos trabajando juntos. Bueno, también de la mano de UNIC, que también tuve la residencia en Crowbar mucho tiempo. Que bueno, sigue también. No, no, la verdad que no. Quedó aislado en un lapso de tiempo. Sigo escuchando rock, me encantan. Me encanta también el blues, me encanta el jazz, pero quedó ya en el pasado. Sí, 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 ya está. Fue completamente. Claro, bueno, eso en verdad es más que nada investigación de mucho tiempo. Que bueno, fue andándose de, no sé, escuchar por ejemplo a Robert Hood, a Derrick May, Kevin Sanderson. Digamos, son productores que marcaron y que me influenciaron. O sea, no produzco esa música, ojalá lo pudiese hacer. Pero, este, bueno, en verdad fue investigar muchos, mucho, mucho, como creo que lo habíamos hablado, de hecho. Muchos ellos, este, meterme en discos y, está, ponen el KMS y recorrerme toda la discografía del label. Y así es como uno, por ahí, a mí me influenció y me salen después, no sé, sets que tampoco son 100% de esa manera, ¿entendés? Porque como, no sé, como anoche fue medio como un híbrido. Este, poder llevarlo como por ambas partes, digamos, lo old school con algo más nuevo también. Es la gratificación cuando te bajás de la cabina y sentís que todo salió bien y estás feliz, como anoche. Sí, 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 mi madre estuvo presente fuerte, este, de hecho, tipo, en el, en el video del Boiler, cuando se fue a la transmisión de Boiler, arranqué con un tema mío que ya lo escuchó, estaba al lado cuando lo hice, se paró en el medio, adelante de la pista, a los gritos, este, la primera fecha de Krovar estuvo ahí también, nada, una grande, tipo, lo más, lo más, lo más, lo más, sí. Hoy en día te diría que, nada, mi vida, es todo, todo, es, mi, mi, mi motivo, por el cual vivo, es todo, sí.